Háblale a Mohamed. Pregúntale a él, ¿no? Háblale a Mohamed, Paquito. Paquito, háblale al profe para que le contente por qué contestó. ¿Por qué dijo esa respuesta? Mejor, ¿no? No, si me preguntan lo que dijo Mohamed, le hablo al profe que les conteste él. ¿Otra pregunta? Yo qué opino, nada. No opino nada. Son palabras que él decide ponerlas en su boca. Son palabras que él decide comentar. En este caso, Pablo está diciendo que para nosotros, como vemos el torneo, la verdad nosotros no podemos menospreciar en ningún momento a ningún rival. Sí somos conscientes de que no hemos sido regulares. Hemos tenido altibajos. Por momentos damos muy buenos partidos. De momento se nos escapan, entre comillas, partidos que se ven, que puedes jugarlos de otra manera. No quiero decir fáciles, pero entre comillas se dice así. Sí, entonces esa es la realidad, que nosotros sí hemos tenido altibajos, pero lo que queremos es mantener un nivel, cerrar en el mejor nivel posible. ¿Ya vienen los Juegos Definitivos para América? Sí. Es que, a ver, ¿cómo está el torneo? No, no, yo nada más. ¿Qué no entendiste? No, los dos jugadores de América, Pablito, ¿cómo se llama? Aguilar. Aguilar y el Negro Medina tuvieron que apoyar a su técnico ahí. O sea, como pregúntale, ¿no? Cuando es cuestión de semántica nada más. No, ya lo había dicho hace una semana, los Juegos del Juegos. No, pero si le preguntas al jugador, no, si tiene razón mi técnico, ¿no? Sí. O sea, al final termina diciendo lo mismo el Negrito Medina con otras acepciones. Pero ¿por qué dices Pablito, Negrito? ¿Lo estás diciendo como un torneo diminutivo? Bueno, Juan Carlos Medina y Pablo Aguilar. No, es que lo dices Negrito. Ahí sí le dice Negrito Medina. Con Pablito, Pablito. Bueno, dice Pablito, dice la playera Pabrito. ¿No? 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 No. Si le dijera Gilbertito, ahí sí, porque nunca le han dicho Gilbertito. Betito tampoco. Betito. Gustavito sí le dicen sus papás. Ahora, para América viene... Ojo, que el que tropiece se va a quedar fuera de la liguilla. ¿Tú están tan apretados? Sí, gana el de Querétaro tiene, ¿no? ¿Ya? ¿Con eso te descansa? Es que Querétaro es noveno con 20 puntos. Por eso el problema es ganar la Querétaro. Querétaro es de los que mejor están jugando. Es que la América no ha podido ganar. Cuatro sin perder. O sea, la América desde la jornada cinco no gana en casa. El problema es jugar de local. Si jugara de visitante le iría mejor. Por eso te digo, y Querétaro es de los equipos que mejor está jugando. Donde se para, ¿eh? Por lo menos convencidos. ¿Habriste encontrado que el equipo sea el mismo en casa y afuera? Por eso, pero convencidos. Claro. Tampoco es un derroche de fútbol. No, no, no. No traer una pelota por perdida. Pero en América, en América, ese compromiso en América ya no lo tiene. El dos contra uno que hace Querétaro es de un desgaste físico. Tú los ves, porque los delanteros lo hacen. Terminan batidos todos. El mismo de la torre, ¿no? Sí. ¿Cómo puede iniciar de creativo y termina como otro contención? Exactamente. A lo que yo veo, este equipo de Querétaro, más allá de que si juega bien, juega convencido a lo que está. Y realmente, siendo sinceros, la mayoría de estos jugadores van a agarrar equipo el próximo torneo. ¿Cuántos puntos tiene América? América tiene 23. 23. Si Querétaro gana, ¿Querétaro se va a tercer lugar? A cuarto. A cuarto. Y si gana América, llega a 26 por 20 con tres por disfrutar. Santos va muy tarde. Todos quedamos con lo mismo. Para que juega tanto. La culpa es de Santos por jugar tan tarde. Es que América podría terminar el torneo metiéndose a Liguilla en los últimos lugares. Por eso es que si es que ganando uno, la ventaja que te da jugar es que no sale de los ocho. Es que es duelo directo. Y clasifica ya. No sale de los ocho. Exacto. Y podría caer hasta octavo o terminar el día. Eso ya. Eso ya. Pero la última jornada. Imagínate que terminará en septimo octavo. Sí, porque además. Octavo, ¿no? Es que Luis, a lo que voy es, te toca Cruzulo, Toluca. O sea, ese es el problema de América. Es otro torneo. Que de jugar, no, bueno, si es otro torneo, pero de jugar tu partido de vuelta en casa, está entre los primeros cuatro a jugar. Para mí, yo no voy a esperar. Toluca Cruz Azul es complicado. Yo creo que es romper el no ganar de local y tener alguna actuación que te deje tranquilo. Porque aquí el problema es que ni ganando ha salido tranquilo. O sea, pese a ganar, sale intranquilo el equipo. No, no te daba certeza. Y contra Puebla tampoco te dio certeza. Y fue visitante y no es lo mismo. Por eso, y Puebla tampoco te dio certeza. Sales, lo que le hace falta es local para romper esa mala racha y por lo menos decir, oiga, no, sin problemas. Con autoridad. No sé si es pedirle demasiado. No. Tal vez sin problemas. Porque con Puebla hubo sobresaltos. Y con ese triunfo de local, clasifique. Y volver a la calma. Volver a la calma. La Azteca hoy sí no le pesa a nadie. O sea, ha venido cualquiera a jugarle así a la América y le ha ganado. Pero además, tampoco han sido grandes tratamientos tácticos, ¿no? Ha sido ordenaditos, parados y listo con eso. Y porque tampoco hablamos de que Ota perdió con un golazo. Si le ganó Pachuta, le ganó Pumas, Santos y Cruz. Y le empató a Veracruz. ¿Por qué quieres demeritar a Veracruz? No, porque... O sea, ¿por qué quieres demeritar constantemente a Veracruz? Que sacó un empate ahí. Con los empates locales. Ah, luego el día que fue a jugar con... Solo es el de Veracruz. Aguárez. Sí, solamente. Es que es el equipo de casi un empate a América. Dos. Dos empates. Dos empates.